Lanzan programa emergente de reactivación económica. El gobierno de Tamaulipas en coordinación con la Unidad de Desarrollo Productivo de Capitalización e Inversión del Sector Rural lanzó el programa emergente de reactivación económica UDP-POSIRTAM, que consta de financiamiento a empresas formales con menos de 10 empleados afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social en actividades económicas con potencial para contribuir a la reactivación económica equitativa. Inauran UT de Altamira Ciclo Escolar 2020-2021 Reafirmando el compromiso del gobierno municipal de Altamira con la juventud y la educación, la alcaldesa Alma Laura Amparam Cruz realizó la declaratoria inaugural del ciclo escolar 2020-2021 de la Universidad Tecnológica de Altamira. Mediante este acto realizado de manera virtual en las instalaciones de la UT de Altamira, la jefe edilicia acompañada del rector de la Casa de Estudios, Isaac Rebac, resaltó el gran nivel educativo de esta institución, exhortando a los alumnos a dar su mayor esfuerzo, aprovechando la gran oportunidad de seguir preparándose para lograr un mejor futuro. Aíslan a más de 40 obreros de Frida 1 en Hotel de Tampico. Más de 40 trabajadores de la plataforma petrolera Frida 1 fueron puestos en aislamiento en un hotel de la zona centro de Tampico, confirmó el coordinador de socorros de la Cruz Roja Mexicana en la zona sur de Tamaulipas, Julio César Castro Ramones, explicó que desde la tarde del jueves hasta la medianoche, realizaron un total de 33 traslados de pacientes positivos a coronavirus, pero asintomáticos. Frida 1 se ubica dentro de los patios de la compañía Águila en el puerto de Altamira. Inaúran nueva estancia para los adultos mayores, en respuesta a las necesidades de atención prioritarias que requieren los adultos mayores que habitan en la zona norte, y en particular en el entorno de la colonia José López Portillo. Este día fue inaugurada por el presidente municipal Chucho Nader y su esposa Aida Férez de Nader, presidenta del sistema DIF Tampico, la nueva estancia de cuidado diario del adulto mayor, ubicada en la citada colonia.